Se necesitarán 11 millones de médicos en África para el año 2030, asegura UNICEF. Lanzó CIDAH Plan para proteger a personas defensoras de derechos humanos en las Américas. Registran disturbios durante jornada electoral en Kenia. Esto y más en su espacio DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. Si África quiere cumplir con las mínimas normas internacionales en materia de educación y sanidad, tendrá que incorporar a 5.6 millones de profesionales en el campo de la salud y 5.8 millones de docentes para el año 2030, según lo señaló un nuevo estudio del Fondo de la ONU para la Infancia sobre demografía infantil y sus consecuencias para el continente. El informe destacó que según la proyección de crecimiento de la población infantil, el número de menores en África crecerá en 170 millones entre hoy y el año 2030, cifra que supondría alcanzar un total de 750 millones de niños. En caso de no realizarse esta financiación, UNICEF destacó que el continente africano podría enfrentarse a un desastre demográfico caracterizado por el desempleo y la inestabilidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la Recomendación 32-2017 a la Presidencia Municipal de Toluca por vulnerar el derecho a la seguridad e integridad de un joven y su novia, quienes fueron golpeados y agredidos verbal y físicamente por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana en la delegación Capultitlán. La CODEM determinó que los uniformados no actuaron con apego al orden jurídico, violentaron los derechos de las personas y actuaron arbitrariamente. No dieron un trato respetuoso al agraviado y omitieron velar por su integridad física, es decir, efectuaron acciones que los desacreditan como personas y servidores públicos, al atentar contra el marco legal que regula la convivencia en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU iniciaron el miércoles un nuevo y más profundo plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Entre las acciones específicas planificadas, estudiarán las medidas que los países de la región han implementado para proteger a las personas defensoras y elaborará un manual de buenas prácticas para contribuir a su protección. En la repetición de los comicios electorales que se celebran este jueves en Kenia, se han confirmado hasta el momento el fallecimiento de una persona y más de 20 personas heridas dentro de enfrentamientos entre los seguidores del excandidato opositor Rayla Odinga y las fuerzas de seguridad, informaron medios locales. Estos eventos tienen lugar después de que Odinga renunciara a la candidatura y asegurara que su partido se había convertido en un movimiento de resistencia ante la farsa de las elecciones. Asimismo, exhortó a sus seguidores a no participar en los comicios y a que permanezcan en sus hogares. Eso es todo por nuestra parte, mi nombre es Marcela Zamudio y la esperamos en el siguiente informativo DH Web Noticias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.